Yo creo, en verdad lo creo, sobre todo por los eventos ocurridos en Chacao. Me voy a referir ahorita a la radio, pero por los eventos ocurridos en Chacao y ténganme listo el video. Primero, que la constituyente que llegó a la Asamblea Nacional ya, de hecho y de facto, tiene que acabar con este tipo de campañas que están destinadas, primero, a agredir la psiquis del pueblo venezolano. Vamos a empezar por allí. Y el Estado, el Estado, conjuntamente con la constituyente, tiene que actuar de manera oportuna, rápida y contundente. Yo le haría una pregunta a estos tres pajaritos que estaban allí. Usted no sabe, yo ni el nombre sé de estos tres carajitos. Usted no sabe el daño que usted le está haciendo al niño en el momento en que está, primero, preguntándole por política a un niño de siete años. Primero eso, inyectando el odio miserable que ustedes inyectan. Porque cuando yo digo el odio miserable que ustedes inyectan, es que ustedes no verán jamás a nosotros aquí poniendo un niño de siete años, a un niño de siete años, a decirle si es gay o no es gay, o si tiene una orientación política o no. Sí hemos visto niños que hablan de Bolívar, del Simón Bolívar que ustedes desprecian, del comandante Chávez que trajo a Bolívar nuevamente a Venezuela, a nuestro pueblo. Pero lo que es infame es la conducta sobre todo de la señora o de la señorita, infame, terriblemente infame. Yo dudo que ella tenga un hijo y si lo tiene, Dios mío, ¿en qué manos cayó? Yo dudo que ella sepa el dolor de una madre cuando pare. Empiezo por ella, segundo por la madre que puso al niño a hablar por teléfono. También tiene responsabilidad sobre eso, porque será opositora. Aquí no hay ningún impedimento que alguien sea opositor, pero lo que sí hay impedimento es que le envenenen la cabeza a un muchachito. O que utilicen al niño de una manera tan brutal, brutal, entiéndase bien. Porque hay mucha gente de la oposición que está tan envenenada que cuando tú le dices que eso es un ataque brutal contra un muchachito, ellos no lo van a entender. Y quizás habrá más de uno envenenado por estos medios de comunicación de mierda que terminan inyectándole a sus hijos el mismo odio que tienen por dentro. Por eso yo citaba lo de Carvajalino, lo mismo cuando me apareció aquel tipejo allá en Taquico, lo que iba fuera, iba era comerme una empanada. Entonces lo terrible, lo terrible es cuando nosotros pasamos el límite de lo que es el debate político y nos convertimos, como ha convertido la oposición a su propio, dígame. Escúchese bien esto que les estoy diciendo porque ya basta, ya basta. Nuestro pueblo no solamente desea paz, sino que ya es hora, escúchese bien lo que les voy a decir, ya es hora de que las leyes se apliquen de manera eficaz, contundente. Y cualquier expresión de odio, cualquier expresión de odio tiene que ser combatida de inmediato. Cualquier expresión que lleve a la guerra, que incite a la guerra, que incite al enfrentamiento entre los venezolanos, eso tiene que ser combatido en el acto. No, no lo tengo aquí. Me están diciendo que lo tengo aquí. Najo, el de Chivas. Mírame esto. Esto tengo que enseñarlo. Gracias, Ernesto. Este señor que está aquí, este es de Chivita. Por eso es que te digo que son brutales. O sea, el anticomunismo visceral y el ataque tan brutal que tienen contra el pueblo venezolano, y que nosotros somos responsables, no solamente como Estado, sino como constituyente, que esta vaina no siga pasando. Escúchese bien lo que le voy a decir. Tú no puedes seguir permitiendo que estas vainas ocurran en nuestro país. Me disculpan, pero estoy profundamente indignado. Estas tres basuras que llevan un programa en donde están atacando constantemente con la bromita, el maburro, el yo no sé qué. Mire, hermano, eso tiene que acabarse en este país. Tiene que acabarse. Y tiene que acabarse de raíz. Porque hay como... Y lo peor de todo es que si dijéramos que son blancos, este, ¿cómo decían, gordo? Wasp. Blanco, anglosajón y protestante. Si fueran blanquitos de cunita, uno dijera, bueno, está bien, están practicando la supremacía nazi. O lo que es el partido nazi. ¿Está bien? Practíquenlo. Pero, coño, vale. Mestizos. Gente que ni siquiera... Cuando empiezan a buscar en sus antecedentes, tienen indio, negro, blanco, tienen de todo, rojo. Coño, y que agarren y hagan eso, vale. Un desprecio terrible contra el pueblo y eso no puede suceder. O sea, mire, la constituyente tiene en este momento, porque este tipo de cosas pasan una vez, escúchese bien, una vez se repite. Y si nosotros permitimos que se siga repitiendo, la cagamos. Ya voy a leer lo que dice esto. Aquí dice, Esto es Instagram. Y dice Nacho Red, este señor que está aquí, este señor, que me imagino que debe creerse hijo de Hitler. ¿Ven? Dice aquí, ustedes no lo saben, pero si van a tener un bebé, es obligatorio que le escriban a... Juan Caripidis Taveris, porque si no, va a salir chavista. Y nadie quiere un bebé chavista. O sea, hay un desprecio implícito, un desprecio galopante que se ha venido enquistando en una clase media y unos sectores muy pequeños de las clases medias que dan asco. Estos tres, estas tres basuras que tenían ese programa dan asco. Un niño de siete años, vale. ¿Cómo es posible que a un niño de siete años esta mujer, que repito, no debe tener hijos? Porque un hijo duele. Y si una persona utiliza a su hijo para este tipo de cosas, peor todavía. Y la otra basura al lado riéndose en el momento en que le dijeron gay al niño. Y el problema no es la orientación sexual. Pero ¿cómo tú le vas a decir a un niño de siete años ya que es gay? Que ni siquiera sabe, ni siquiera ha escogido su orientación sexual. Yo repito esto, lo digo, ¿verdad? Porque voy a poner varias cosas en donde yo conmino a la Asamblea Nacional Constituyente, pues nosotros andamos ahorita, mira, preocupados por manejarnos con las leyes que nos presentó el presidente de la República, tratar de ver cómo solucionamos los problemas económicos. Pero, coño, vale. Este tipo de cosas no pueden repetirse. Y la Mega, esa radio, como otras radios más, han dedicado tiempo y esfuerzo al ataque sistemático contra la revolución bolivariana y contra el pueblo chavista. y se lo estoy diciendo de frente a los señores de la Mega, porque no se trata de deslindarse, sino que ustedes llevan una guerra sistemática contra el pueblo. ya basta. Ustedes no saben lo terrible que sería aquí una guerra civil. Una guerra en donde todos esos cerros bajen ya cansados y hastiados de un grupito de basura que insiste en inyectarle odio al pueblo. Vean ustedes, volvieron a sacar a los muchachos. Muchachos pagados. Pagados. Vamos a pasar el video, por favor. Bueno, disculpa. ¿Por qué están trancando la calle? No nos la calamos más, hermano. No es que se dice la calando, hay que salir para la calle. ¿Hasta cuándo? Vamos a pasar hambre, hermano. Bueno, hoy estamos saliendo a la calle para que el presidente se dé cuenta. que lo que estábamos era descansando. Estábamos tomando fuerza, hermano. Y esta vez vamos sin la oposición. Vamos con la resistencia sola, el pueblo solo en la calle, jefe. Estamos saliendo por la calle porque los políticos de mierda nos traicionaron. Por eso mismo estoy pasando hambre, mi hermano. Estoy harto. ¿Por qué dice que los políticos nos traicionaron? Oye, hermano, lo dejaron. Ahora están y que negociando con el Nicolás Maduro de mierda. No, hermano, así no es. Hay que salir a la calle. De un grupo de jóvenes encapuchados identificados como la resistencia pues mantiene cerrada la calle Hélice, la que sube hacia el centro de San Ignacio, hacia la avenida Francisco de Miranda. La mantienen totalmente cerrada. En este momento ellos corren pues tratando de buscar hacia dónde se encuentran estos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. sin embargo, totalmente cerrada. Se mantiene esta calle acá en Chacao, la calle que sube hacia la avenida Francisco de Miranda y hacia el centro de San Ignacio, la calle Hélice, conocida como la calle Hélice acá en la ciudad de Caracas. Fíjense. vuelven a sacar a los guarimberos. Yo sé por qué, ya les voy a explicar por qué. Ellos necesitan violencia otra vez. Es más, de hecho, les voy a decir algo. Con toda responsabilidad se los digo yo. Ellos saben cuál va a ser el resultado de las elecciones de gobernadores. Ellos lo saben. Yo estuve en Trujillo, chicos. Yo estuve en Trujillo y vi que la oposición venezolana con toda la basura y todo lo que ha regado por el país en violencia, muerte, no tiene respaldo. Simple. Y ellos necesitan ahora ajustarse al plan que tiene Donald Trump con las maniobras militares. Necesitan el motivo de eso que le llaman la triple frontera entre Perú, Colombia, Brasil. porque el Mr. Temer es tan basura que permitió que entraran a la Amazonía las tropas militares. Primera vez, bueno, Estados Unidos debe estar ovulando porque primera vez que unos gobiernos lacayos, pues son gobiernos, eso no son los pueblos, están entregando territorio de la Amazonía para ser pisada por los gringos en las maniobras militares. Y ellos ahora, porque ese es el plan, te manejan la tesis de los muchachitos otra vez en Chacao. Y ahí es donde digo yo, lo dije el otro día en un grupo de Whatsapp, de camaradas, a estos carajitos hay que agarrarlos a toditos, de una vez, de una vez, eso no puede permitirse, simple, primero que agarre y tranque una calle preso, y es agarrarlo, es agarrarlo, y saber inmediatamente quién es el autor intelectual. Ahí salió TSJ, solicitó al alcalde de Chacao, que es uno, que no es, porque el otro está, la otra basura está allá en Gringolandia pidiendo la intervención de Venezuela, porque eso sí, son valientísimos, dicen como la señora exfiscal, yo me voy a trincherar en la fiscalía, igualito el muchacho, yo me voy a trincherar en la alcaldía. y allá están, una por allá por Centroamérica viendo a ver dónde van a gastar los reales que se llevó y que le pagaron, con la mafia que tenía metida dentro de la fiscalía, y el otro, otro ladrón más metido allá en Estados Unidos, apostando a la caída de Venezuela, le dice aquí, TSJ solicitó al alcalde de Checao impedir bloqueo de vías, el incumplimiento del dictamen del Tribunal Supremo de Justicia puede derivar en penas de prisión, dice el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ advirtió este martes al alcalde del municipio de Checao, Gustavo Duque, quien asumió el cargo tras la destitución y fuga de Ramón Muchacho, que debe realizar todas las acciones necesarias para evitar el bloqueo de las vías horas después de que se registrara una guarimba en esas zonas. La sala constitucional del TCO te indicó que hace extensivo a Duque el amparo cautelar que se dictó en su momento contra Ramón Muchacho, para evitar el bloqueo de vías y recalcó que su incumplimiento puede derivar en penas de prisión. Asimismo, informó que se encuentra evaluando la situación ocurrida durante este lunes en el municipio cuando personas detuvieron el tráfico con la intención de retomar las manifestaciones antigubernamentales. La guarimba. En el amparo cautelar que se le dictó a Muchacho y que se ha hecho extensivo a Duque, se le ordena que cumpla con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su municipio. También se le pide ejercer la protección de los vecinos y habitantes del municipio impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten libre tránsito. ¿Qué está? Hoy lo sacó el Tribunal Supremo de Justicia. Pero yo voy más allá. Como yo sé que esto es un plancito que tienen ellos montado, ¿ves? porque ellos nunca han pensado en llegar a las elecciones. Yo creo que el único que ha pensado en llegar a las elecciones porque va a salir totalmente beneficiado es Acción Democrática. El único. El único. Allá ellos. Ah, se cayeron a golpes en las primarias. Ese es su problema, padre. Ellos agarraron y arrancaron y se dieron, se estafaron entre ellos en unas elecciones primarias fraudulentas. Ese es su problema. Pero lo que sí es cierto es que hay un grupito, el caso de María Corina, que son obedientes a la Central de Inteligencia Americana. Hay un grupito ahora montaron una coalición. O sea, una coalición radical porque ellos quieren volver al tema de la violencia, pero peor todavía. El tema de la violencia de ayer fue en Chacao. Ayer. El tema de esa violencia va casadito con las maniobras militares que tienen allí en la triple frontera. Ellos necesitan motivo porque hay algo que trajo aquí la constituyente, trajo paz. De inmediato se agotaron, se agotaron las condiciones de violencia. Se acabó los muertos, que dicho sea de paso, coño, siempre lo digo, hay que juzgar, hay que empezar a investigar para enviar al fiscal, al fiscal general, enviarle todas las pruebas y todos esos pajaritos que estuvieron al frente tienen que empezar a enfrentar a la ley. Entonces te agarran cuatro pendejos y diciendo que estamos, estamos, estamos usando hambre. porque ahora como no mueven más nada, lo que hacen es mover las vacrín y después tú vas a un centro comercial o te metes en el Zambil o te metes en cualquier lado, entonces están las otras bandas, ¿verdad? Que son los envenenados. Por eso es que yo digo que en el momento en que se haga la ley tiene que ser aplicada, pero aplicada con todo, el que tiene que ir preso va preso, eso no puede, ya basta, Mano, ya basta, eso igual que lo de la gasolina, hay que buscar quién está saboteando el tema de la gasolina, buscarlo, buscarlo, buscar el origen y enfrentarlo. Pues me da mucha, a mí me da mucha piquiña cuando, yo en eso soy muy curioso y me da mucha piquiña cuando veo que el presidente Nicolás Maduro ordena que toda la plana mayor del Zulia va a enfrentar a la ley y de repente empieza otra vez el tema de la gasolina como un bloqueo sistemático, como un bloqueo desde adentro, ¿verdad? Tratando de generar descontento en la población que ya sí lo genera, pero el tema que la oposición venezolana y los fascistas en los fascistas de la CIA no han entendido, coño, es que este pueblo sabe quién lo está jodiendo. Ese es el problema y no puede, mira que le han, mire que le han dado, nos han aplicado, miren, el otro día estábamos hablando con el presidente Nicolás Maduro y no, yo hay una cosa que entendí pero inmediato, a nosotros nos han aplicado todos los mecanismos económicos, terroristas, guerra económica, Dollar Today, nos han aplicado todo y el pueblo sigue ahí y no van a poder, nos tendrán, mira, tendrán que invadirnos y se va a propiciar en toda Latinoamérica la guerra de los mil años, hermano, porque todos los pueblos de Latinoamérica aquí se van a levantar porque tres gobiernitos de estos corruptos como el de Temer, Santos y el Kusinki al ladito, ahí, casi que le toman una radiografía en los testículos a Donald Trump y aparecen las seis manos de estos pajaritos, esos señores no representan a los pueblos de esos países, hay que decirlo, y hay que decirle a todo el mundo que lo que están propiciando es una guerra, guerra de mil años de un pueblo latinoamericano que despertó y eso no lo van a poder, eso no lo van a poder atacar jamás, métanselo en la cabeza, a todos estos fascistoides, a un Enrique Capriles inhabilitado, que no haya que hacer, se le acabó el empleo, se le acabó, él se agotó, él mismo se agotó, un Leopoldo López metido preso, que bueno, lo estoy mencionando yo ahorita y creo que deben salir como diez tuís más ahí hablando de Leopoldo López, un asesino preso y que de paso no lo metieron por asesino por culpa de la señora exfiscal, porque aquí esta revolución, una vez el comandante Chávez dijo que esta revolución era como una molienda, iba avanzando y moliendo a los traidores, traidor para acá, molienda, pum y salen para allá, pero la revolución bolivariana, camarada, no van a poder tumbarla, nos quieren invadir, échenle bola, y este pueblo se va a levantar, pero se va a levantar valeroso y todos los pueblos de Latinoamérica se van a levantar en, lo voy a decir clarito y las pago, en armas y van a defender no solo a la revolución bolivariana, sino a la soberanía de todos los pueblos en Latinoamérica. Esperen que creo que me pasaron algo que tengo que verlo, creo que me pasaron algo por acá. No, estoy esperando porque me dijeron, me hablaron de un comunicado que hicieron los tres niñitos de la mega, los del calma pueblo, ellos no saben ni siquiera lo que significa la palabra pueblo, vean ustedes, ni siquiera eso lo saben, y salen a meterse con un niño de siete años por Dios. ¿Qué es eso? Y les repito, en este plancito que tienen de agarrar y de agitar las calles nuevamente, porque ellos juran, mira, nos han apretado más todavía, nos han apretado durísimo, mucho más todavía, nos han dado con todo, camarada, y nosotros estamos arrancando en Sanapaz, ¿este? El comunicado de los productores. El de los productores, para ver aquí, dice aquí, comunicado, está el comunicado de las tres basuras que estaban hablando con el niño de siete años, dice, después de varias horas de reflexión, pero este no te voltea, sí, sí, voltea, aquí está, queremos pedir disculpas a quienes se hayan sentido afectados por nuestros comentarios hechos en la emisión del día 18 de septiembre de 2017 en el programa Calma Pueblo. El objetivo de nuestro programa en estos tres años al aire siempre ha sido entretener, ¿me ven ustedes? Entretener. Ay, mi vida, mi amorcito, ¿y en qué fuiste? ¿en autobús, en carro o en buceta? Y había gasolina, ¿y qué tú piensas de la crisis del petróleo? Esa mujer es idiota, me disculpan, esa mujer tiene problemas. A preguntarle a un niño de siete años qué piensa de la gasolina y de la crisis del petróleo. Y es entretener. Dice, el objetivo es entretener, aquí está, caña, que es que se dice, nunca ofender. Tal ha sido nuestro compromiso con la audiencia y con los más de 50 anunciantes, coño, esos son los que te dolieron, los 50 anunciantes que te pagan para hablar mierda de la revolución. Que depositaron en nosotros su confianza a lo largo de este tiempo. coño, ahí yo sí digo, una vez lo hicimos, ¿te acuerdas? Yo diría que nosotros deberíamos buscar esos 50 anunciantes para saber qué productos son para tirarle un boicot general en toda Venezuela y que no compren. ¿Ah? Para ver cuánto pagan, ¿verdad? y segundo para agarrar y tirarles un boicot completo a los productos. Nuestro pueblo está cansado, compadre, está cansado de toda esta miseria, de toda esta basura. Está cansado de tener que, de irse, por ejemplo, con una franelita roja a meterse en un cine y que le caigan encima porque es chavista y negro. ¿Ven? Nuestro pueblo ya se está cansando y yo les voy a decir una cosa, el día que este pueblo se canse, agárrense todos aquellos que se la tiran de guaspa. O de blanquitos así londinenses. O de blanquitos alemanes. Pisar los límites, fíjate bien, dice aquí, pisar los límites entre lo correcto y lo incorrecto es el día a día de un comediante. Ah, ustedes son comediantes. Pero saber pedir una disculpa oportuna y rectificar tiene que ser la acción de cualquier ciudadano que aspira a un mejor país. Como el que ustedes construyen. Como ciudadanos hemos decidido escribir estas lirias. También es menester agradecer a todos por su solidaridad. Ah, coño, que ustedes tienen un grupito que fue solidario con ustedes. Se andará, qué bien, qué chévere que le hayas dicho que haya un niño de siete años. Por su fidelidad todo este tiempo, por convertirnos en la principal referencia de la radio juvenil. Estos son los valores, compadre. en Venezuela por entender nuestro humor, entenderlo y reírse con nosotros. Tratamos de ser su voz en los momentos más difíciles a pesar de que sabíamos las consecuencias que eso podía traernos. gracias en especial a Beatriz y José Alejandro, padres de Alejandro, el niño con quien conversamos el día del incidente, por llamarnos de nuevo en ese momento para ratificar su apoyo incondicional. Por eso es que yo digo que la madre del muchacho, esa coña está envenenada, oye. Dice, esperamos poder estar pronto de vuelta al aire, estar pronto y calma pueblo. Sí, porque ahorita vamos a agarrar y el país se va a detener porque ustedes acaban de salir de calma pueblo. El país se va a detener completo. Ese es el tipo de comunicado, o sea, no me disculpo y dirán estos negros chavistas no merecen una disculpa, este pueblo chavista no merece una disculpa, el presidente Nicolás Maduro que es pueblo también no merece una disculpa. No, el niño, el niño no merece una disculpa. No, la madre y el padre de Alejandro nos llamaron y ratificaron, ay qué lindo, se deben haber estado riendo también. Repito, escúchense bien lo que les voy a decir. La Asamblea Nacional Constituyente junto al lado del presidente Nicolás Maduro tiene que ejecutar ejecutar acciones inmediatas compadre contra cualquier crimen de odio contra cualquier agresión que sufra cualquier ciudadano de este país venga de donde venga. La única manera de que nosotros tengamos paz escúchense bien lo que les digo la única manera de que nosotros tengamos paz es que apliquemos la ley porque los locos lo único que los detiene porque hay otra cosa que les voy a decir ustedes los ven a ellos agrediendo están en un en un centro comercial y agreden en el momento en que le ponen las esposas y le cortan el pelo y se van por una penitenciaría están ahí se les acaba todo lo bravitos que son y es que yo lo he dicho toda la vida compadre si ustedes quieren tomar el gobierno por qué no se van para el cerro del bachiller agarren un fusil agarren un fusil anden pues monten una guerrilla ustedes no se la tiran de bravo pues monten una guerrilla agarren sean valientes tengan cojones no hace esa vaina tres tres estúpidos en una radio hablando hablando con un niño de siete años esa basura que hablaron no vale tengan cojones agárrense un fusil quieren tumbar el gobierno quieren matar chavistas échenle vayan y busquen un fusil pero ya basta ustedes no creen que este pueblo ya merece tranquilidad chicos como usted el nuevo alcalde cuánto te están pagando bolsa para volver otra vez a originar la vaina de las guarimbas y definitivamente mi general reverol debería intervenir chico esa policía tiene que intervenirla toma debería intervenirla ya de una vez y pasalo vámonos vámonos para la universidad para ver si es que coño porque pareciera que les lavaran el cerebro porque van entonces se quedan calladitos o les dan agüita y vinagrita le dan a los barimbelos no vale la policía está para proteger al pueblo sea quien sea sea el alcalde que sea sea el gobernador que sea tienen que tener una policía ahí pendiente del pueblo no tapando sinvergüenzura por cierto otra cosa con la que tendrían que enfrentarse es contra una fuerza armada nacional bolivariana así en conjunción con el pueblo venezolano